Recientemente el presidente López Obrador, anunció a través de sus redes sociales que se enfermó de COVID, pero dejó al mando de las mañaneras a Adán Augusto. Adán, es una persona que no descansa, su compromiso con la transformación del país es inquebrantable, por ello constantemente recorre las entidades, para hacerle saber a la ciudadanía que el gobierno de la 4T está con ellos. Además, Adán ha logrado consensos que benefician a nuestra nación, prueba de ello son las reformas que ha impulsado nuestro presidente, las cuales se han hecho realidad gracias a su participación. Adán Augusto es una de las corcholatas que aspira a suceder a nuestro mandatario y día con día recibe más apoyo de ciudadanos, simpatizantes de Morena, diputados, senadores y gobernadores, porque la gente ve en él al mejor candidato, una persona comprometida y trabajadora, una persona que podrá continuar con el movimiento que inició López Obrador.